Hola que tal como estan? Yo soy Juan Vega y les voy a enseñar como se hace este maquillaje de payaso Pues nada quédate a ver el video para ver como se hace este maquillaje sensacional Vamos a necesitar base como esta color melón, base color blanco, delineador líquido, labial rojo Sombritas como esta es fantasía, una brocha como esta o la que tengas, talco para bebés, esponjitas o quesitos Y toda la actitud Vamos a empezar tomando nuestra base color blanco y la voy a aplicar debajo de mi ojo, en la parte de mi ojera hasta la parte de la ceja Como en forma de circulo, obviamente no debes de hacer perfectamente un circulo Y también voy a aplicar debajo de mi labio inferior Vamos a seguir aplicando nuestra base color blanco pero a toquecitos, no debe de quedar nada nada transparente Tómate tu tiempo, debe de quedar super 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 blanco y obviamente nada nada transparente porque se va a ver muy feo Recuerden toquecitos, toquecitos y que quede perfectamente blanco Hasta que parezcas oso panda Voy a tomar otra esponjita y voy a aplicar la base color melón Y la voy a poner como un poquito encima de nuestros círculos blancos Vamos a darle más forma a nuestros círculos para que se vean un poquito más chiquitos Y nos quede perfectamente bien Si se dan cuenta nuestros círculos ya están un poquito más pequeños Y ahora si vamos a aplicar nuestra base color melón en todo nuestro rostro Recuerden a toquecitos para que nuestra base esté perfectamente uniforme Y no nos queden manchitas transparentes Toquecitos, toquecitos hasta que quedemos bien tocados En otra esponjita voy a poner en la mitad base color blanco y en la otra mitad base color melón Voy a difuminar Este paso es muy muy importante porque si no difuminas bien vas a hacerte un batidillo en toda la cara Así es que tienes que difuminar con mucho mucho cuidado Checa que no te esté quedando un círculo más grande que el otro porque se va a ver muy raro No se te olvide difuminar en la parte de abajo de nuestro labio Y tiene que quedar como una media luna Algo así Si te manchaste el labio como yo Límpiate con una toallita o con papel Para que cuando te apliques el labial no se vea feo Voy a tomar el talco y lo voy a poner en un recipiente o en un platito Para que después nos demos un pericazo No es cierto Te vas a aplicar el talco en toda la cara El talco es para que selle el maquillaje Si tú tienes polvo traslúcido también lo puedes utilizar Pero para economizar pues yo uso talco Con la misma brocha voy a retirar todos los excesos del talco Bien 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 que no te quede nada 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 Con mis palmas yo me puse agua en toda mi cara para que no se vean partes blancas Y con mucho cuidado te vas a secar tu cara Bien 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 seca Prácticamente esta es la base del maquillaje donde vamos a hacer todo nuestro desmadre Yo me enchino las pestañas y si te las vas a enchinar debes de tener mucho cuidado porque te las puedes arrancar Llegó la hora de usar las sombritas fantasía Como no encontré mi aplicador voy a utilizar mi esponjita Hago como una colita toquecitos toquecitos en todo mi párpado Y termino hasta el lagrimal de mi ojo La sombra rosa es para hacer chapitas Y como no tengo aplicador voy a usar papel La sombra rosa la vamos a aplicar como a toquecitos circulares En la barbilla, en las mejillas Y lo vamos a juntar Voy a aplicar el labial color rojo solamente en el labio inferior Con mucho cuidado Tómense su tiempo En el labio superior voy a hacer unos circulitos Y esto se va a ver como si siempre estuviera sonriendo Aunque tenga la cara de enojado Se va a ver como si todo el tiempo estuviera sonriendo Hago un circulito Y metemos Mis circulitos me quedaron como un poquito checos Pero no hay problema Voy a dibujar las cejas con cuidado Porque no deben de estar ni tan gruesas ni tan delgadas Si están muy gruesas se van a ver muy feas Y si están delgadas no se van a ver nada Hice una curvita, una bolita Lo juntamos y lo rellenamos completamente Yo la remarqué un poquito más para que se vea más gruesa Porque estaba muy delgada La verdad a mi siempre me queda una más arriba, una más abajo O sea siempre me quedan chuecas Yo me delineo los ojos por arriba Para que se vean los ojos más grandes Y también voy a dibujarme unas pestañitas Pues para que, pues por pura mamada mía Prácticamente estos son adornos Me voy a dibujar unos arcos O colitas No sé cómo se llaman Si a ti no te gustan pues no te las dibujes No es necesario Y también voy a delinear la parte de abajo de mi ojo Y bueno así es como quedó el maquillaje Espero que te haya gustado Que te haya servido mucho Si te gustó el video dale like Suscríbete aquí abajo en el botón que dice suscribirse Yo soy Juan Vega Y nos vemos hasta el próximo video Bye